Mira las armas como camina, buscando el gozo, buscando la paz, pero no busca a Jesucristo, que es que la tiene y es que la da. Pero no busca a Jesucristo, que es que la tiene y es que la da. Mira las armas como camina, buscando el gozo, buscando la paz, pero no busca a Jesucristo, que es que la tiene y es que la da. Pero no busca a Jesucristo, que es que la tiene y es que la da. Mira las armas como camina, buscando el gozo, buscando la paz, pero no busca a Jesucristo, que es que la tiene y es que la da. Dios me lo bendiga, gócese, mira las armas como camina, solo Cristo le da salvación. Dios me lo bendiga. Bye. Qué lindo.